Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora quiero decirle que es para mí el momento más mágico de esta noche porque les tengo un gran regalo y es un honor, un privilegio para mí compartir este escenario con el grandísimo maestro Armando Manzanero. Muchas gracias. Quiero decirle que lo honrado soy yo. Muchas gracias. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. como todos. Como todos procuramos el momento más oscuro para hablar en todos, para darnos el más dulce de los besos. Y recordar de qué color son los cerezos. Y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Son los cerezos, sin hacer más comentarios, sin hacer más comentarios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Siempre novio Siempre, siempre, siempre Somos novio Somos novio